Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao La vida es una sola y hay que disfrutarla, por eso es que a mi me gusta la parranda Óigase mi hermano, póngase a beber, porque aquí esta noche se va a amanecer Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao Yo era pobrecito y no tenia nao, ahora que tengo dinero, me voy a poner a gozar A todas las mujeres yo les quiero aconsejar, que se dejen de pendeja y se pongan a gozar Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao Vamos a beber hasta que salga el sol, si amanece el nublao, pues seguimos volao A beber, a gozar, que la vida no tiene copia Vamos a volver hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados Vamos a volver hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados El hombre que no gasta, pues una mujer es buena Es por eso que yo la tengo por docena Y a todos los hombres yo les voy a aconsejar Que se dejen de tacaño y se pongan a gozar Vamos a volver hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados Vamos a volver hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados La vida es una sola y hay que disfrutarla Por eso es que a mí me gusta la parranda Oígase mi hermano, póngase a beber Porque aquí esta noche se va a amanecer Vamos a beber hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados Vamos a volver hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados Yo era pobrecito y no tenía na' Ahora que tengo dinero me voy a poner a gozar A todas las mujeres yo les quiero aconsejar Que se dejen de pendejas y se pongan a gozar Vamos a beber hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados Vamos a beber hasta que salga el sol Si amanece el nublado, pues seguimos volados Chupa, chupa Llegó el comandante Jesús ¡Ay! ¡Ay!